Los recursos que ingresan al municipio de agua potable y saneamiento básico, de los cuales hoy somos desertificados para el manejo, no quiere decir que nos van a llegar menos recursos o que nos van a dejar de llegar, no, los recursos nos van a seguir llegando normal. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy nosotros somos unos administradores de esos recursos, unos pagadores. Con esa desertificación va a ser un ente, un tercero, en este caso la gobernación, quien va a adelantar todos los trámites que se hacían con esos recursos. En la resolución se explican los ocho requisitos de ley que se tienen en cuenta a la hora de certificar a los municipios. Betania tuvo un error en la presentación del proyecto de acuerdo por medio del cual se asignan los subsidios y contribuciones para los estratos del municipio. El estrato 4 es un estrato neutro, que ni subsidia, no le dan, ni contribuye, ni aporta. Al momento de nosotros presentar el proyecto de acuerdo, un error de la administración, quedan el estrato 1, 2 y 3 subsidiados y el estrato 4, 5, 6 y comercial contribuyendo. Lo cierto, presentamos el proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo es debatido en el consejo, es aprobado, es enviado a la gobernación de Antioquia para control de legalidad, porque todos estos tipos de actos administrativos, acuerdos municipales, deben ir a la gobernación para que sean sujetos de control de legalidad por parte de la jurídica de la gobernación. El acuerdo fija un porcentaje de aporte solidario de 50% para el estrato 4, el cual no se encuentra contemplado en el artículo 125 de la ley 1450 de 2011. Ahora, conociendo la situación, el municipio busca ser nuevamente certificado. Nosotros hoy estamos enviando nuevamente la información a la superintendencia para que a mediados de agosto, septiembre, esta resolución es de septiembre 25 de 2018. O sea, para esa fecha, con la ayuda de Dios, y lo estamos haciendo las cosas bien, el municipio vuelve a ser certificado en el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico. Del 100% de los recursos, el 70% se destina para el pago de la deuda que tiene el municipio a fin de ter del Plan Carrasquilla y el 30% para subsidios.